Más tarde, soy el hijo de Ana Lidia Luébano, voy a transmitir cómo nos han perseguido. Así quedó la camioneta en donde estábamos, Falcones de Alcalá. Son tres camionetas del PRI por el bien de Tamaulipas. Esta es la paz de Reynosa, esta es la gente que ellos manejan, el narcotráfico. Ellos son, tú sabes Reynosa, si quieres esto, quieres continuar. Así quedó la camioneta porque siguieron a mi hermano con un bate. Y solamente se fueron cuando yo empecé a transmitir en vivo, diciéndolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!